Hola, buenas. Estoy súper feliz de contarte que próximamente nos vamos a encontrar con Sili y Pato para reencontrarnos entre almas y autosanarnos. Y vamos a realizar lo que se llama una sanación cuántica. ¿Qué es una sanación cuántica? Es empezar a realinear todas las áreas del cuerpo físico, emocional, mental y energético para que empiece a fluir de una manera más dinámica la información que estás recibiendo para que tú puedas empezar a sanarte, sí, empezar a entender qué está pasando y que empieces a autosanarte. Para eso simplemente nos vamos a encontrar de manera grupal online y vamos a trabajar todas estas áreas. Yo voy a hacer simplemente una herramienta de comunicación entre almas para que fluya mucho mayor. Vamos a sacar y vamos a darle mucho amor a las áreas que están muy limitadas, en falta de entendimiento, ya sea física, emocional, mental, vidas pasadas, da igual. Vamos a reordenar, a sanarnos, a entregarnos mucho amor porque de esa manera vamos a expandir y vamos a mejorar muchas áreas de nuestra vida física, emocional, mental. Vamos a reorganizarnos. Esto se llama sanación cuántica. Y es cuántica porque recuerda que tú eres un ser físico experimentándose aquí, pero tienes un espíritu que es un fractal de una fuente mayor y que está aquí aprendiendo cositas como un niño, está aprendiendo qué es reconocerse con emociones, qué es tener una fisicalidad, qué es tener y resolver situaciones todos los días. Como no estás entendiendo eso, no puedes entender lo que te está pasando en este periodo de ascensión que es subir un peldaño más en el entendimiento de todos estos temas. Eso es el nivel de ascensión. Con la teoría, solamente escuchándonos, no vas a ascender. Tienes que poner de ti, empezar a mover esos electrones que son los que te están dando frecuencias en todas tus áreas. Por lo tanto, resumen, sanación cuántica porque eres un ser multidimensional, te estás experimentando en muchas dimensiones y eso lo tienes que empezar a entender, naturalizar e incorporar para que empiece a fluir la información en ti que te están ayudando. Tus guías, tu familia, tus maestros, muchos están dándote información y el que está obstaculizando todo es este. Este lo vamos a trabajar, lo vamos a reorganizar y le vamos a dar vida a este cerebro, el cerebro del corazón, que es el que le va a dar movimiento al espíritu. Esto parece una locura ahora, pero cuando lo experimentes vas a sentir cositas. Bienvenido serás en la sanación cuática con Silipato próximamente. Gracias. 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 Gracias.